Cuando me trajo, en mis sueños me tocó Un hombre parado, un álbum me apuntó Enseñé la luz y me era un ratón Cuando me miro, en el que no lo diré Cuando se sacó, si no la me quedé Salgo de la cama, seguí en mi lado Yo les voy a decir que verás lo que pasó Que se desmayó Ven, 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 ven a robar a mí Ven, 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 ven a robar a mí Cuando me miro, en el que no lo diré Cuando me miro, en el que no lo diré Cuando se sacó, si no la me quedé Salgo de la cama, seguí en mi lado Yo les voy a decir que verás lo que pasó Que se desmayó Que se desmayó Ven, 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 ven a robar a mí Pero ven, 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 ven a robar a mí Ven, 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 ven a robar a mí Pero ven, 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 ven a robar a mí Ven, 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 ven a robar a mí